qué onda hoy les voy a enseñar a cómo hacer el puzzle de shanks aviso avisador que te no, en el futuro de lo que te ha gustado, pues te puedes hacer un libro que te apoya el mundo. Y ya está, te voy a enseñar a la escuela, que te voy a enseñar a la escuela, que te Si te he enseñado a la escuela, que te voy a enseñar a la escuela, que te voy a enseñar a la escuela, ¿qué te voy a enseñar a la escuela? Gracias. 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 La isla está cerca del pueblo pirata. Tienen que entrar a la cueva y matar a este jefe. Ahora, tienen que volver a el pueblo pirata. Por cierto agarren ese cofre XD Al volver al pueblo pirata tiene ir a la selva ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video